Bueno, antes que nada, reconocer a la diputada Elda Shish por esta iniciativa que pues reconoce la labor y por supuesto a las víctimas. Para mí es una iniciativa muy importante que me llena de emoción. Pues cuando mi madre salió positiva en COVID y me tocó internarla, lo primero que me dijo fue, tengo miedo de morir, pero lo que más miedo me da es no volverte a ver, no poder tener un funeral. Yo le prometí que la iba a sacar viva del hospital y lamentablemente es una promesa que no pude cumplir. Pero lo que sí logré, gracias al trabajo de los doctores, de las enfermeras, fue poder despedirme de ella y darle la despedida que ella quería. Entonces, pues tiene mucho significado para mí poder recordarla, a ella y a todas las víctimas y por supuesto a la labor de los doctores, las enfermeras, que sin importar el cansancio, el miedo a contagiarse, nunca se detuvieron. Enhorabuena. Aplausos.